Y ya vamos dando por finalizado nuestro primer día acá en Starco, pero no sé antes entrevistar a un gran partner, Jockey Ventures, en el cual nos va a estar contando un poco de todo lo que están haciendo, así que prefiero que David te vayas presentando tú y contar un poco lo que hacen, de dónde vienen y ahí vamos partiendo la conversación. Claro que sí, mi nombre es David Fonseca, soy el CEO de Jockey Ventures, que es un company builder que está en Estados Unidos, en Bogotá y en Chile. Hoy en día somos cuatro partners, está Ben Jones, que vendió su empresa por nueve cifras a 7-Eleven, está Mateo Albarracín, que es el séptimo empleado de Rappi y cofundador y CEO de Baku, hoy en día está con nosotros, Luis Felipe Telles y yo. Estamos encantados de estar acá en Starco y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, cuéntanos un poco qué es, primero, estábamos hablando anteriormente, el concepto de Venture Studio es muy nuevo en Latinoamérica, Startup Latam nace de un Venture Studio, pero sigue siendo algo que la gente aún no habla o no conoce. Cuéntanos un poco de qué se trata el Venture Studio. Pues desde nuestro punto de vista, porque hay varias definiciones, es si tú eres un inversionista, normalmente inviertes, digamos, en el caballo, ¿no? El caballo es la idea, que está creciendo, está decreciendo, ¿es una buena idea o mala idea? La inversión te está mostrando más o menos retornos del 53% bajo esa premisa. La segunda forma de invertir es en el jockey. Entonces, el jinete es bueno o malo, el equipo sabe pivotear, es técnicamente bueno, también tienen parte de negocios o no. Y lo que trae el company builder es poder decir, oye, ¿qué tal si somos los dueños del hipódromo? Encontramos buenos caballos, buenos jinetes y los apadrinamos para hacer la de-risk o llevar el riesgo un poquito más bajito y nosotros mismos operamos e invertimos en esa compañía. Perfecto. Y hay algunos Venture Studio que desde adentro que dan la idea, otros que toman la idea de algún founder que aún necesita aquí poner esta inversión. ¿Cómo funcionan ustedes? Nosotros vamos a hacer dos fases. La primera fase es donde nosotros traemos nuestras propias ideas en un proceso de 0 días a 100 días preoperacionalmente las llevamos a un nivel suficientemente sofisticado y traemos personas que nos ayuden a rodar esas compañías dándoles una equity position y un salario muy competitivo. Ahora, en fase 2, cuando ya tengamos nuestro fondo de inversión de 20, 30 o 40 millones de dólares que lo vamos a anunciar, si Dios permite, en junio o julio, la idea es poder buscar a esos jockeys que ya tienen ideas y que puedan venir a nosotros para el tema del company building. Perfecto. Y hasta ahora, ¿tienen alguna startup? ¿Han comenzado? ¿Han trabajado en eso? Sí, nos movimos a Colombia hace seis meses y hoy en día tenemos dos compañías. La primera es una compañía que es de una fintech. Si tú te pones a pensar, el problema que estamos resolviendo es, en temas de remesas, el costo por operación en Latinoamérica es 6.3, comparativamente a 6.1 a nivel global. Es muy costoso. Entonces, las personas, nuestros queridos, yo fui inmigrante en Estados Unidos, hoy en día soy americano, pero en su momento ahorrabas un mes y le enviabas a tu familia un monto determinado por mes. Entonces, 7.3 multiplicado por 12 te da un préstame 88% más. ¿Sí me entiendes? Absurdo. Estas empresas deberían ir a la cárcel. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué pasaría si nosotros generamos tarjetas en el país de origen, le damos al inmigrante la oportunidad de tener acceso a un préstamo y que manejen caps o manejen tipo de cosas? Tenemos un excelente CEO, estamos en proceso de MVP y la empresa va bien. Vamos a estar levantando capital pronto. Esa idea, entonces, ustedes la sacan desde dentro del Venture Studio y consiguen al founder que la haya adelante. Exactamente. La empresa se llama Credit Fly y vamos a hacer el anuncio probablemente en dos semanas. Perfecto. Y la empresa que tiene más distracción hoy en día se llama Herencia Co. Ya tenemos un CEO, un COO y un CFO y queremos solventar el problema de sucesión en Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una pequeña empresa, normalmente el 69% de las empresas de segunda generación mueren. ¿Qué queremos hacer nosotros? Tener una holding que las compre 100%, le damos 10% por retención de nuevo a los empleados, traemos un nuevo presidente para esa compañía y cuando ya tenemos suficiente intensidad, creamos un New Bank para prestarle servicios financieros a las compañías. La idea es comprar cuatro compañías este año, el próximo año 40 compañías, levantando 7.5 millones y hemos levantado 2.8 hasta el momento. Perfecto. Bueno, muchas felicitaciones. Las dos empresas se ven bastante rentables y funcionales, pero ahí parte del tema también del Venture Studio es que también acompañan al proceso de levantamiento capital. O sea, ustedes también son parte fundamental del equipo. ¿Cómo crees tú que ser parte de un Venture Studio mejora o es una buena opción, no mejora porque cada uno puede elegir el camino que quiera, frente a un inversionista común y corriente al momento de tú abrir una startup? Claro. Hay demasiada información hoy en día, a pesar de que los Venture Studio, como lo hablábamos, son un poquito nuevos. Ahorita salió un reporte muy importante que decía que básicamente los Venture Studio están reduciendo el time to market y el pondeo de la compañía en la mitad. Entonces, normalmente una serie A se demora 56 meses, con nosotros está demorando 23.5. Lo que te digo, anunciamos Herencia Co. Hace un mes levantamos capital en las últimas tres semanas y ya vamos en 2.8 millones. Y la pregunta de millones es ¿cuánto se tardaría una compañía normal en levantar ese tipo de capital? ¿Por qué? Porque los fundadores y los partners de Jockey Ventures ya han estado ahí, ya fueron a Roma. Cuando quieres ir a Roma, lo más sencillo es contratar gente que ya ha estado en Roma. Y adicionalmente, pues ya nos quemamos, ya tenemos algunos de nosotros canas y sabemos por dónde tenemos que ir para poder catapultar ese crecimiento. Está perfecto, es buenísimo. Cuéntanos un poco, ya nos estuviste contando un poco los planes del tema de levantar ronda, pero ¿qué es lo que viene para Jockey Ventures acá a 2024 y hacia 2025? Pues nosotros tenemos una misión de ser el mejor cofundador de las Américas. Es decir, nosotros operamos compañías con las personas que traemos al equipo. Entonces, bajo esa premisa tenemos que tener visión láser con respecto a la calidad y a la excelencia de lo que estamos poniendo afuera. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que bajo esa premisa la contratación, bajo esa premisa la calidad del código, bajo esa premisa el levantamiento de capital tiene que ser completamente importante en los próximos 12 meses. Pero adicionalmente nos hemos comprometido a hacer 6 empresas en 18 meses. Hoy en día llevamos 2 empresas en 6 meses. O sea que nos quedan 12 meses para hacer 4 más. Así que vas a escuchar de nosotros. Me parece fantástico. Bueno y volviendo acá donde estamos, nos encontramos en Starco. ¿Primera vez que vienes? ¿Has venido anteriormente a las ediciones anteriores? Mira, es muy curioso porque cuando estamos tomando la decisión de llegar a Colombia o a México, uno de nuestros socios, Ben Jones, vino a Starco el año pasado. Yo no vine. Yo estaba en Estados Unidos. Y este año, gracias a Inves Bogotá, estamos acá. Nos hicieron la invitación y la verdad me ha volado la cabeza. Creo que no había podido conectar a este nivel con el ecosistema emprendedor en Colombia. Bogotá es un océano azul donde hay demasiados emprendimientos, demasiados fondos. Y este es un evento donde realmente puedes generar contacto a nivel de impacto. ¿De acuerdo? Y mira, nos conocimos acá y hoy en día estamos frente a la cámara y ojalá el día de mañana nos encontremos en México y en Chile y podamos conectar al siguiente nivel. Y creo que ese es el propósito de Starco. Claro. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Starco? Bueno, primero, creo que la forma en que lo diseñaron conlleva a la colaboración. O sea, para las personas que no están acá, colocaron el escenario en la mitad y todo el mundo está alrededor viendo el escenario. Pero adicionalmente hay otro anillo donde están todas las startups bien organizadas según las verticales. Y creo que esto fomenta muchísimo la sinergia entre las personas que están en el ecosistema. Exactamente. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y espero que sigan ahí conectados para el segundo día del Starco y todas las redes sociales de Startup Adán que vamos a tener bastantes novedades. Muchas gracias.